Música Comienza el partido, la tiene Noa, Caracolea, se la ceda David Rodríguez, a Noa, la va a poner Noa, está Ceballos, gran ocasión para el Ayamonte, gol del Jerez, David Rodríguez quiso despejar, pero se lo ha puesto más complicado al portero, porque al golpearle en la pierna, el portero se hizo una estirada para evitar, el paso, el pase al punto de Benarty, pero rebote en David Rodríguez, entró hacia adentro, primer gol del Jerez. La centra de nuevo, cabezazo, pero... Penelte a favor de la Ayamonte. Se pega a Ceballos, gol, gol de la Ayamonte. Un mal despeje de Ceballos, la tiene Rafa Parego. Jugada en corto, punto de Benarty. Y un chute que se va cerca de la portería, pero... Lígado, le va a golpear, pero Maqueda pudo pararla cómodamente. Saca Rafa. Y nos vamos al descanso. En 15 minutitos estamos de nuevo. Muchas gracias. Una ocasión muy grande del Jerez, que golpeó en el palo. La pone en el primer. Entra el área, puede chutar, Maqueda. Gran parada de Maqueda. De la Ayamonte, y tarde o temprano llegará el gol. Maqueda. Igual, 1-1. Ataja el balón, Maqueda. Cabezazo que la coloca dentro del área, la tiene en chispa. Le puede golpear. Y se marcha afuera. Final del partido. Gracias. Gracias.